Música Ya el procurador hablo Sabemos que hubo indeficiencia entre los jueces Sabemos que el mismo juez cuando estaba leyendo Dijo que sacaba muchas cosas donde a Marlin le hacían culpable Porque quizás si hubiera sido una hija de él Todo su argumento, él lo deja como que son culpables Porque él estaba actuando a su pensamiento Pero no actuó con el corazón Ahora sabemos, donde ellos también dicen Que hay alguien por encima de ellos Donde le da orden A donde él no dice a nosotros con eso Que ellos recibieron orden De hacer lo que estaban haciendo Porque él lo dijo muy bien en su declaración Cuando estaba leyendo y lo dijo la jueza también De que había una Suprema Corte De allá arriba Donde no hicieron ellos nada más Esa condena Pero ya yo estaba preparado Porque sabíamos algo así yo anterior Cuando se mandaron los policías Y mandaron los guayas Yo considero que un estado en el que estamos viviendo Que somos tan impunes A la realidad de la vida Donde nosotros sabemos Yo estoy tiempo he dicho que la justicia está ahí Simplemente son algunos corruptos que la cambian Porque tienen confianza Y tienen la justicia en las manos De que se haga lo que ellos quieran Y yo creo que no debe ser así No debe ser justo Que yo por dinero Porque estoy allá arriba Pueda humillar El pueblo Como lo han querido Humillar A estos funcionarios ¿Están ustedes de acuerdo Con la posición del movimiento social De esta ciudad de San Francisco de Macorí? Que dicen que la condena de 5 años Fue por la debilidad del ministerio público No, mentira Mentira Sabemos Sabemos Que de eso que tú ves que están hablando Aquí en San Francisco de Macorí Es que eso también están ahí Y que tú ves que hay muchos Muchos abogados que están hablando Porque tienen Que salir A rectificar Lo que los jueces hicieron Porque Marlin Se hace cómplice Antes Y un después ¿Cómo se hace un antes? Cuando recibe la llamada de Ibolí ¿Cuándo se hace antes? Cuando le presta el departamento a su hijo Usándola de que la sacaron ¿Cuándo ya se hace cómplice? Cuando ella saca a la niña de allá Y le hace la prueba de embarazo Y sabe que está embarazada Porque ¿Por qué no lo hicieron antes? Y luego se hace después Que la matan Que oculta el cadáver 9 días Eso no es una condena Burlarse de la justicia 9 días Salir con la justicia A un basudero Salir y decir que está allí De decir que está allí Burlándose del pueblo Eso no es una cosa Eso no la hace cómplice Antes Y un después Robarse los discos duros De 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 departamento Y robarse los discos duros De la De la finca También la hace cómplice ¿Por qué? Porque está robando evidencia ¿Y por qué ella no quiere Que se van a hacer evidencia? Porque ella está Nosotros de Genaro Ayer Te veía mordada Enardecido Enfurecido Y le entraste atroncada A la mujer ¿Qué pasó? Es que Nosotros tenemos un dolor Y sabemos lo que hay Sabemos que la justicia Ha fallado Y sabemos de dónde Vienen todas las negociaciones Entonces Vienen a burlarse Mi cara Eso no lo soporto yo A nadie ¿Por qué estaba Criéndose? Criéndose Y eso novedad Que se va a reír Mi puta cara